Hola, hola chicas, ¿cómo están el día de hoy? Sean bienvenidas a mi canal. En este día te traigo diferentes outfits utilizando faldas jeans largas. Espero que te quedes hasta el final del video y que disfrutes de cada uno de ellos. Las faldas jeans largas son una pieza de moda, las cuales están muy en tendencia en esta época. No solamente por sus diferentes texturas y las diferentes formas que pueden haber de ellas. Este siempre ha sido único en la moda, cualquier pieza de ropa en jeans, sea una falda, sea un pantalón, sea largo, sea corto. Esta tendencia nunca pasa de moda y siempre está vigente. Existen algunos consejos o algunas cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de utilizar o de vestir una falda jean larga. Las hay en sus diferentes texturas. Hay unas que son holgadas, otras que tienen un diseño más básico, recto, otros que tienen detalles, etc. Aquella es holgada, es recomendable utilizarla con una blusa que te quede ajustada o que marque bien tu cintura. Para que esta no se vea desproporcionada y esta se vea de una manera adecuada. También tienes que tomar en cuenta el diseño básico, cuando estas son rectas. Puedes llevar una blusa con detalles estampados o texturizados. Me refiero a un diseño básico, a que esta no tiene ningún estampado, es lisa, no tiene nada. Ahí si puedes agregar blusas con detalles, con rayas, con estampado o con texturas diferentes o llamativas. También están aquellas faldas que pueden tener ciertos detalles. Sea que tengan rayas o que tengan texturas llamativas o que tengan estampados o que tengan flores. Tienes que tener en cuenta en este caso, evitar saturar el outfit y elegir una blusa que sea sencilla. Si te gusto el video, te invito a que le des like y también a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Activando la campanita de notificaciones para que no te perdas ninguno de ellos. Nos veremos en un próximo video. Hasta luego.